...viéndolas nadar en el océano... ...parecería que las medusas son seres llegados de otro planeta... ...pero en realidad son los más antiguos de cuantos pueblan estas aguas. Llevan ahí 500 millones de años... ...y tienen un papel en el océano. Lo dice Carlos Duarte, profesor del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados... ...y coordinador de una jornada organizada por la Fundación BBVA... ...que ha reunido a un grupo de expertos en estos animales... ...una de las preguntas que hay que resolver es... ...si el número de medusas crece de forma preocupante... ...o si su aumento responde a ciclos naturales... ...la conclusión es que hace falta más tiempo. La variación de abundancia de medusas presenta ciclos muy largos... ...ciclos de 12 años, de 15 años... ...y que por lo tanto para evaluar si realmente están variando o no... ...pues es necesario tener registros de décadas. Lo que sí está claro es que hay más, por ejemplo aquí... ...en las playas del Mediterráneo. Las causas, el calentamiento de los océanos... ...y la sobrepesca de sus predadores, sobre todo del pez luna. Ha habido una pesquería tremenda de peces luna... ...para producir piensos y aceites para agricultura. Nosotros las tememos, pero las medusas no solo pican. Posiblemente las medusas hayan sido responsables de algunas muertes humanas... ...sobre todo las especies muy venenosas que hay en Australia... ...pero sin embargo han salvado por centenares de miles de vidas. Su proteína fluorescente se utiliza como contraste en pruebas médicas... ...gracias a ellas se han realizado importantes avances en biomedicina... ...y sobre todo ayudan a mantener la biodiversidad del mar. ¡Ay, mamá, no, no, no! ¡Ay, mamá!